Hola a todos, acabo de preguntar por Snapchat y por Instagram que si os apetecía un vídeo de preguntas y respuestas me he puesto nerviosa según lo estaba preguntando pero bueno vamos allá es la primera vez que hago esto pero me encanta ver estos vídeos así que me apetecía hacer uno bueno yo espero que se vea porque con tanta luz me va a costar un poco pero bueno por ahí creo que se va a ver vamos allá sí, vale, está muy bien Mister Irene, yo pregunto si quieres un vídeo de preguntas y respuestas pone sí Soni González 95 Hola guapa, bueno mi pregunta es cuál sería un producto favorito para cabello, para cuerpo y para rostro de tratamiento te mando un beso muy fuerte bueno Soni me hace mucha ilusión verla aquí porque fue la ganadora del sorteo que hice de la paleta Dual Intensity y hará dos años y bueno todavía me acuerdo de ella lógicamente y bueno vamos allá producto favorito de tratamiento para pelo ostras esto es complicado eh, no tendroslo preparado, es un poco complicado para pelo voy a decir un genérico un shampoo azul o un producto azul, shampoo, mascarilla, acondicionador que me permita matizar un poco el amarillo de mi pelo un producto azul de cuerpo voy a decir que complicado un exfoliante en general para retirar célula muerta y luego ya con la hidratación y todo esto pues como que funciona mucho mejor un exfoliante y facial bueno voy a decir un producto favorito ahora mismo no sé si estoy muy cerca un producto favorito ahora mismo son unas ampollas de hialurónico que me estoy poniendo por las noches de Montivelo que me están encantando me están dando muchísima luz al rostro hidratación me calma todo el tema de mi piel sensible y me están encantando son unas ampollitas de Montivelo bueno seguimos Aida Buenas Adai tu mejor y tu peor esa es mi pregunta a ver si nos conocemos pronto que rica Aida mi mejor y mi peor virtud empecé por la peor soy muy ansias lo quiero todo para ya si tengo un proyecto y se retrasa por cualquier motivo me pongo de los nervios no sé en general imaginaos conoces a alguien o quieres conocer a alguien y tiene que ser ya o no sé en general soy muy ansias y lo quiero todo para ya y es es un rollo porque claro al final me ansio yo sola para nada y la mejor virtud creo que soy muy organizada aunque tengo épocas en la vida como todos que se nos va un poco la olla pero soy bastante organizada y gestiono muy bien mi tiempo Laurita Sorrosal ¿Qué te inspiró para que empezaras a hacer vídeos en Youtube? besos desde Zaragoza uy mi Zaragoza que guapa pues Laurita me inspiró a ver yo conocí a a Nona que la conoceréis muchos la conocí como maquilladora trabajábamos juntas para una fotógrafa y demás y me contó que tenía un canal en Youtube y yo flipé porque esto fue hace muchos años seis años o algo así no sé a ver si Nona me lo puede decir seis años o algo así me parece que fue y no sé pues me llamó la atención y bueno llegó un momento en mi vida que tuve que dedicar muchísimo a trabajar para pagarme esta casa y no podía maquillar todo lo que me gustara todo lo que me hubiese gustado entonces me hice un canal en Youtube para no perder esa práctica con los pinceles y poder seguir también dando un poco clases de alguna manera porque yo había sido profesora de caracterización y lo echaba mucho de menos y era una manera de enseñar a través de la cámara a maquillar y una manera de no perder yo esa costumbre de maquillar de maquillarme y todo esto a lo que ha llegado en cinco años no me lo hubiese imaginado en la vida y bueno estoy contentísima ya lo sabéis la verdad es que me hace muy feliz todo esto pero en principio fue por eso por no dejar de maquillar y no perder esa esa manera de ser un poco didáctica enseñando maquillaje y demás voy a seguir también con preguntas de Instagram pero como he avisado por Instagram también me habéis dejado alguna pregunta que me gusta más Snapchat porque así os voy a darme la cara pero bueno Azatodotraza Azatodotraza jol perdón pone ¿cómo superar una ruptura sentimental? nada tiene que ver con maquillaje pero seguro que tus experiencias ayudan bueno pues esto son cosas que pasan en la vida realmente a veces me sorprenden mucho vuestras preguntas y la espino mi consejo es quererte quererte tú siempre digo esto si no te quieres tú no te va a querer nadie entonces para superarlo creo que lo mejor es no quedarte encerrada salir maquillarte arreglarte y eso quererte muchísimo y seguro que cuando menos te lo esperas aparece otra persona que te quiere bueno como experiencia pues es lo que os puedo contar uy ahí siguen los snaps como experiencia es lo que lo que te podría recomendar ¿no? que te quieras mucho y que te que te esfuerces en en arreglarte y en tirar para adelante porque si te quedas encerrada en casa llorando lo único que pasa es la vida y cada minuto que pasa no vuelve entonces hay que aprovechar la vida al máximo y si una temporada tiene que ser tú sola para ti misma pues quédate mucho si es que no hay nadie mejor que tú es así Mortimer Gurupi ay es que como os conozco a tantas ya desde tanto tiempo me estoy súper emocionada me encanta hola guapa ¿cuál es tu película y tu serie favorita? un besito bueno decir solamente una me cuesta mucho pero no valen dos venga vale me mojo con una mi peli favorita es Love Actually porque tiene un montón de historias mezcladas y casi todas son así pues eso románticas y tal y soy una ñoña de la vida y Love Actually me gusta muchísimo y serie Friends es que estaría entre Love Actually y Amelie vaya ñoña que soy y series estaría entre Friends y Sex on New York pero me quedo con Friends porque es muchísimo más cómica y creo que es un clasicazo de toda la vida bueno seguimos sigo por Instagram yo entiendo que hay mucha gente que no tiene Snapchat pero deberíais es muy divertido os lo digo yo que estoy pasota total de Snapchat pero bueno está muy bien para ratos libres Jovaro05 me pregunta ¿cómo empezó a gustarte el mundo del maquillaje? bueno no sé contestar a esto porque realmente me empezó a gustar con 14 años así que yo más o menos recuerde ya me gustaba maquillar a mis amigas y maquillarme yo y demás creo que es un poco pronto quizá 14 años no lo sé ya me gustaba ya me llamaba la atención siempre me ha gustado muchísimo también dibujar y todo esto y con 16 por ejemplo que sigue pareciéndome pronto pero bueno yo confieso yo confieso con 16 ya me he encargada de los maquillajes en noche vieja de mis amigas y cosas así o sea que siempre me ha gustado mucho trastear con los pinceles entonces ¿cómo empezó a gustarme? no lo sé yo creo que eso siempre lo he llevado ahí conmigo Sadul me pregunta ¿eres empresaria? ¿cuál es tu experiencia como autónoma emprendedora? ¿te gusta? ¿merece la pena? bueno lo de empresaria si soy autónoma lo de empresaria me suena un poco un poco grande ¿no? pero bueno a ver mi experiencia como autónoma esto va a estar sonando todo el rato es complicado es complicado es duro muy duro yo lo he pasado muy mal pero luego también lo he pasado muy bien ¿me gusta? me gusta me gusta mucho porque al final hago lo que me gusta hacer y me esfuerzo por trabajar en lo que me gusta ¿merece la pena? creo que totalmente si yo ahora mismo tuviese que volver a un trabajo con pues eso con mi horario siempre fijo con mi jefe o mi encargado chinchándome o tocándome las narices intentando no sé buscar siempre algo porque es que al final pues bueno es su trabajo estar ahí chinchando soy mi propia jefa sí que tengo mis clientes que los tengo que cuidar y los tengo que mimar muchísimo pero depende de mí no depende de otra persona entonces trabajo por y para mí es muy duro además de impuestos en España se paga una barbaridad pero una barbaridad o sea este último trimestre por ejemplo pues a lo mejor he tenido que pagar más del doble del salario mínimo interprofesional o como se llame es una pasta que alucinas que yo sinceramente cada vez que llego un trimestre digo no sé cómo lo he hecho no sé cómo lo he hecho pero bueno va por rachas la verdad no me puedo quejar porque llevo un año y no he tenido pérdidas o sea que bien y no me arrepiento para nada y espero que esto siga adelante cada vez más y mejor Saricul me pregunta hola cielo yo tengo una pregunta sé que tienes muchas horas de cursos de maquillaje y según he leído en tu blog también aconsejas grado medio yo he dejado todo para dedicarme al maquillaje que es lo que me apasiona estoy estudiando en una academia maquillaje y caracterización 440 horas con eso es suficiente para dedicarse profesionalmente o me aconsejas algo homologado un beso a ver el tema de las homologaciones yo en mi experiencia como maquilladora nunca he sufrido de titulitis quitando para comprar una tienda con descuento sinceramente nunca me han pedido mis titulaciones me han podido pedir una prueba de maquillaje o porfolio o cosas así para ver como trabajo pero nunca me han pedido realmente un título hay que tener en cuenta que es un trabajo artístico y es un trabajo creativo y manual al final también entonces puedes tener un título haber hecho un montón de horas pero no tener el arte que hay que tener a lo mejor para coger un pincel o para desarrollar una fantasía o bueno lo que te exija el trabajo en ese momento entonces homologado yo siempre recomiendo el el módulo de caracterización que además se aprende un poco de posticería maquillaje social caracterización te enseñan un poco de todo incluso creo que tocas un poco de protésico creo que es lo más completo también es lo más complicado porque no hay muchísimos centros en los que se imparta creo que en Madrid solamente en Santa en Gracia y en Villalba y además creo que hay unas listas de espera descomunales pero bueno el que algo quiere algo le cuesta y luego que yo haya escuchado referencias creo que ahora mismo Bogart debe ser la mejor escuela de maquillaje de Madrid por lo que he escuchado y si yo ahora mismo tuviese que hacer un curso de reciclaje o algo así me gustaría hacerlo allí pero no se puede ¿qué sueño te queda por cumplir? ¿o qué es algo que te hubiera gustado hacer pero que aún no has hecho? ostras no lo sé yo soy muy de vivir el día a día la verdad y ir poquito a poco escalando en la vida no te puedo decir pues yo que sé casarme tener hijos o cosas así porque no lo sé yo creo que cuando te llega te llega y no es un sueño sino que es la vida que vives el día a día mi mayor sueño en la vida es ser feliz hoy por hoy lo soy así que lo estoy cumpliendo y bueno pues luego lo típico salud, dinero y amor yo que sé pues sí al final es un poco la vida social idealizada que todos queremos tener pero como sueño en la vida pues ya te digo lucho cada día por ser feliz y así a corto plazo sí que voy a cumplir un sueño que como ya os he contado fui profesora de caracterización y voy a retomar el tema de los cursos dentro de poco estoy ya terminando cositas con proveedores y demás para empezar a dar cursos por Madrid si sale bien pues no me importa moverme por España y ahora mismo ahora mismo es lo que más ilusión me hace y es el sueño que llevo teniendo mucho tiempo de retomar que voy a retomar sigo por Instagram Anne Zarago uy lo siento por los vascos se me da fatal Anne Zaragoitia varias preguntas ¿cuándo es tu cumpleaños? el 2 de agosto cumpliré 33 me mandas un saludo como Anne Z hola Anne Z ¿cuál es tu animal favorito? pues mi animal favorita es por ahí en el mundo entero ¿tu color favorito? el gris ¿nos contarías algunas experiencias personas una experiencia personal? hay que especificar un poco más no sabría que contaros os voy a contar una ahora mismo llevo puestos tacones porque no sé andar con tacones y me los pongo en casa para acostumbrarme esa es mi experiencia personal que te cuento que no sé andar con tacones sigo con snapchat veropola holi mi pregunta es la siguiente ¿cómo llevas que te conozco con la calle y todas esas cosas? ¿te da vergüenza? ¿saludas? ¿o no saludas porque te da vergüenza? ay este no se oye bueno te he leído medio los labios a ver otra pregunta ¿te has dado cuenta que eres la puta haciendo maquillajes de caracterización? te como la cara porque he visto muchos y ay que por favor voy a dejar la palabrota y todo a ver ay que me la como a ver a ver a ver unos corazoncitos pues a ver me da mucha vergüenza cuando me reconocen por la calle yo todavía no es que todavía no sé es que es un poco raro hablar de esto porque parece que te crees aquí la leche ¿no? de ah claro sí eres súper famosa para nada soy una tía que está aquí delante de su cámara grabando en su casa punto pero me gusta muchísimo porque me hace muchísima ilusión pero me da mucha vergüenza entonces si si por cualquier cosa estoy con una compañera y me reconocen derivo la atención y es como ¿eres Sara y Alma? sí estoy con Nona ¿la conoces? es como que desvía la atención entonces a veces me da miedo el poder parecer borde o algo de eso pero es que me da mucha vergüenza pero luego no sé me resulta súper gratificante y la verdad es que me hace muchísima muchísima ilusión muchísima ilusión de hecho ayer me reconocieron en los probadores de Zara eso es una cosa que por ejemplo me da pánico imaginaos ¿no? estar en el gimnasio ahí y que te digan ¿eres Sara y Alma? y tú no me da mucha vergüenza pero me hace muchísima muchísima ilusión de verdad porque bueno es que os como cuando me reconocéis y me paráis es que os como me encanta pero de la puta ama lo dejamos porque para nada me gusta mucho disfruto muchísimo haciéndolo y creo que eso también traspasa la pantalla ¿no? las ganas con las que hago las cosas pero de puta ama para nada vamos me gusta mucho y ya está Aliena 1975 hola Saray bueno dime en una sola palabra que es para ti el maquillaje besitos una pasión ya está que pregunta más rápida pasión esa sí oye me encanta veros me hace mucha ilusión bueno esta es mi Cris mi Cris que es mi amiga que está en Estados Unidos hola mi pregunta era si el dinero no fuese problema ¿a dónde te gustaría viajar? un besito de tu Pacuray pues me gustaría viajar a tu casa y verte y que me enseñases las Américas por ejemplo me gustaría mucho 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 ir a verte la verdad es que me emociona hasta de pensarlo porque me gustaría muchísimo si el dinero no fuese problema y bueno otro destino que me encantaría que siempre lo he pensado sería Japón me encantaría por conocer un continente completamente distinto una cultura completamente diferente y y es eso pero sí en principio Estados Unidos y Japón no por ese orden esos dos sitios pero ya si te pones a pensar pues 80.000 es que viajar es lo mejor Nati voy a ir acabando porque esto se va a hacer muy eterno ¿Tienes hijos? No que no sé si se ha dicho ¿tienes o quieres? No tengo y de momento no quiero tampoco luego la vida te puede cambiar siempre he dicho que no quiero tener hijos pero nunca puedes decir de este agua no beberé pero en principio no Cris vuelve a escribir Vale decir Texas ¿eh? Vale decir Texas es que no quería decir exactamente donde vives aunque el mundo es muy grande y Texas seguro que también bueno aquí voy a aceptar barco pero no está bien Vero AM Hernández tendrías que haber grabado un vídeo hola Sara ya sé que estás grabando un vídeo de preguntas y respuestas con vídeo pero yo soy muy muy vergonzosa para eso y quería saber cuál es tu polvo favorito para sellar la base de maquillaje a nivel profesional que valga para todo tipo de piel gracias bueno pues como polvo suelto estoy usando muchísimo el de Too Faced me da igual nivel profesional que particular va fenomenal los Primed Powerless y como compacto diría que los de NARS los Crystal Powder de NARS me están encantando seguro que los sueltos también son estupendos pero no los tengo pero vamos como compactos esos son los que por ejemplo este año más he utilizado en maquillaje social novias y demás bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que no quiero que se haga eterno paro por aquí otro día os avisaré así de repente cuando esté grabando así que hay que estar atentos a las redes sociales y nada más que muchas gracias que me ha encantado este ratito con vosotros y nos vemos pronto en otro vídeo chao